hola soy jp martínez de el podcast de romanos 1 16 muchas gracias por estar conectado una vez más con nosotros en este el programa consentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible suficiente e inerrante palabra de dios únete el día de hoy como patrocinador y accede a contenido exclusivo en www.patreon.com diagonal jpaulo martín disfruta del siguiente episodio que hemos preparado especialmente para ti llegó providencialmente a mis manos una obra de 1936 titulada castelio contra calvino escrita por el filósofo y dramaturgo austriaco stefan zweig digo que llegó providencialmente porque cada cierto tiempo en mis revisiones de la teología a historia del calvinismo algunas turbas de linchadores cibernéticos se encaraman sobre mis cuentas en redes sociales para ciberacosarme por el simple hecho de atreverme a desafiar algunas ideas de los gestores y promotores del calvinismo recientemente de hecho un influencer calvinista pidió mi salida de redes sociales y llamó a sus miles de seguidores a amonestar me para abandonar mi trabajo en la red y fue justamente en ese momento que un usuario un seguidor de nuestro programa a quien le mando un fraternal saludo pues me envió una imagen de la portada del libro de swaig castelio contra calvino en un momento en el que yo me detuve a tratar de dar una radiografía del ciberacoso calvinista sea las preguntas eran estas qué es lo que hace que muchos calvinistas en redes sean tan intransigentes existe alguna relación entre la teología o la historia calvinista y la intolerancia religiosa pues la obra de swaig vino a darme una perspectiva muy interesante sobre el asunto bienvenidos al episodio 195 del podcast de romanos 1 16 con jp martínez calvino el dictador desde sus primeras páginas el libro de swaig me comenzó a incomodar mientras el autor comenzaba a describir el perfil psicológico del reformador francés y sus aliados pues yo mismo me sentí espiritualmente desnudado expuesto podía ver al ir leyendo mi propio fanatismo al descubierto por un momento me detuve para reconocer que yo también he sido un enemigo de la libertad y un enemigo de la razón aquello que alguna vez consideré heroísmo santo en juan calvino pues era en realidad brutalidad política y religiosa ahora yo sé que hasta este punto del programa se puede pensar que creo que no hay nada bueno en el calvinismo esa no es de ninguna manera una conclusión yo creo que el calvinismo tiene cosas muy importantes muy interesantes creo que es una tradición sólida dentro de la iglesia cristiana no estoy de acuerdo con varios postulados del calvinismo pero lo que aquí está en revisión es el espíritu intransigente intolerante fanático y violento de un personaje dentro de la historia de la iglesia cristiana al que se le ha blanqueado a más no poder la comunidad reformada al menos en redes sociales se ha volcado a la defensa del reformador ginebrino también de los reformadores por ahí alguien andaba haciendo una defensa de martín lutero diciendo que no era ninguna antisemita y bueno lo mismo ha ocurrido con juan calvino que muchos de nosotros hemos llegado a defender inclusive por su participación en el asesinato de miguel sin más justificación pues que nuestra ceguera nuestra incondicionalidad a una idea teológica como suay llama nuestra monomanía esta tendencia a obsesionarnos con una sola idea y querer que prevalezca como del lugar por encima de las conciencias de los hombres suay califica al reformador como dictador dice que calvino fue un violentísimo cristiano un fanático de la subordinación también suay habla de farel otro de los hombres de la reforma muy honrados por el mundo calvinista pues a este farel le llama un hombre extremista y violento de una naturaleza fanática y un temperamento poderoso y despiadado suay va a construir un argumento diciendo que en realidad farel era un propagandista era un hombre de unos 20 años más que calvino y no tenía la habilidad organizativa que calvino si tenía entonces lo que llegó a hacer farel fue a destruir toda la plataforma católico romana que había en la ciudad pero no sabía cómo construir algo nuevo y para eso ocupó a calvino juan calvino dice suay poseía un celo fanático y también dice que fue el responsable de haber aniquilado la libertad de conciencia en el seno fíjese no de ginebra en el seno de la reforma misma este último hecho a mí me parece incontestable en ginebra cuando menos calvino desarrolló un sistema político jurídico y religioso que impidió que la gente pensara fuera de la caja que calvino les diseñó de hecho hay una expresión que utilizan algunos calvinistas como michael horton el calvinista de la caja le dicen que es aquel nuevo calvinista que recientemente conoce las doctrinas de la gracia y se empieza a pelear con todo el mundo que no cree como él es como una etapa por la que atraviesan todos los calvinistas que recién conocen esa tradición bueno realmente a la luz de lo que pasó en ginebra no es que se trate de calvinistas de la caja como si fuera algo ajeno a la historia del calvinismo sino simple y sencillamente entran en ese estado psicológico que representa el espíritu que calvino tenía en ginebra o sea en esa etapa son lo más parecidos a calvino que pueden llegar a ser cuando no quieren escuchar otras opiniones cuando quieren destruir iglesias para crear algo totalmente calvinista cuando descartan cualquier otra tradición es verdad como el propio swaik reconoce que fue el propio pueblo de ginebra quien el 21 de mayo de 1536 votó democráticamente para entregar su destino en manos de la visión de un solo hombre juan calvino pero también es verdad que este acto irracional popular pues luego lo pagaron muy caro los mismos ciudadanos que enfrentaron persecución tortura y muerte no fíjese bien no por violar el evangelio de cristo sino las leyes que calvino consideró fundadas en la divina palabra de dios ahora qué tiene que ver castelio con todo esto sebastián castelio fue un humanista y teólogo francés que se atrevió ni más ni menos que escribir contra la tiranía de calvino y decir con todas sus letras que calvino había sido responsable por la muerte de un hombre como miguel cervet castelio escribió cito matar a un hombre no es defender la doctrina sino matar a un hombre fin de la cita por cierto estimados amigos hay diferentes maneras de matar a una persona se le puede dar muerte de manera virtual pasa mucho con las funas de los calvinistas y reformados en redes sociales contra todos los que no piensan como ellos hay que arruinar su reputación hay que sacar los trapos al sol hay que hacer todo lo posible para que la gente no los escuche bueno aquí se aplica lo mismo matar a un hombre no es defender la doctrina sino matar a un hombre así que calvino y castelio tuvieron al principio una relación cordial y de trabajo conjunto castelio se convirtió en profesor en ginebra gracias a calvino y por un tiempo parecía que todo iba viento en popa pues todo muy bien castelio creyó que ahí al lado de calvino iba a conocer la verdadera libertad en cristo sin embargo castelio comenzó a ver en calvino fuertes rasgos dictatoriales y autoritarios el reformador quería controlar el trabajo de castelio como traductor bíblico y también como pensador cristiano tienes que creer lo que yo creo eso era lo que calvino le decía castelio y cuando calvino detectó el espíritu insumiso de castelio pues movió todo su poder total para que castelio fuera descalificado como predicador y lo limitaron a una cátedra a la cual castelio al final por motivos de conciencia renunció déjeme hacer aquí una notación muy importante yo de hecho también he creído que calvino fue un hombre medieval un hombre de su época como tratando de decir que la intransigencia y la violencia de calvino era una intransigencia y violencia que era considerada normal en aquellos días y leyendo a swike me he puesto a pensar que eso no es exactamente la verdad porque así como castelio había muchos otros hombres humanistas de espíritu renacentista que querían una sociedad diferente o sea en aquella época también se podía ver la diferencia entre la intolerancia y la intransigencia y la lucha por la libertad y por el respeto a las personas poco más atrás podemos leer de francisco de asís por ejemplo un italiano que trajo un espíritu de mucha nobleza de mucha concordia de mucha humanidad de mucha comunión de mucho recogimiento en plena edad media era eso normal y francisco de asís convocó a un montón de personas a miles de personas que lo siguieron en esa intención por seguir a cristo de una manera pobre de una manera más auténtica más genuina así que ese argumento de que calvino pues es que era un hombre de su tiempo pues sí pero en el tiempo de calvino también habían otras clases de hombres simplemente calvino decidió ser de una manera y no de otra pues la tensión entre castelio y calvino escaló y calvino no tardó en condenar a castelio como alguien que lo estaba difamando cada vez que se enteraba que castelio denunciaba la dictadura que se había montado en ginebra el punto de inflexión fue la ejecución de miguel cervete en 1553 que movió a castelio a redactar su trabajo titulado de los herejes lo publicó de manera anónima y ahí discutió la inconsistencia teológica y bíblica de perseguir y quemar personas por su credo de este modo castelio se consolidó como subraya swig antes de los tiempos lúcidos de john locke o david hume en un defensor de la libertad de conciencia fíjese lo que swig escribió cito heroicamente se atreve a alzar la voz para defender a los compañeros perseguidos y con ellos su vida sin ningún fanatismo aunque amenazado a cada paso por los fanáticos sin dejarse llevar tampoco por la pasión antes bien con una firmeza digna de tolstoy enarbola como un estandarte su testimonio sobre los enconados tiempos en el que declara escuche que a ningún hombre se le debería de imponer una concepción del mundo y que sobre la conciencia de un hombre ningún poder terrenal debía tener jamás autoridad fin de la cita como respondió juan vino a esto bueno en realidad lo hizo a través de uno de sus discípulos teodoro besa quien redactó un escrito para defender el castigo de los herejes por parte de la iglesia del estado en este tratado titulado también de los herejes que fue el primero que escribió besa pues ataca la tolerancia religiosa y presenta la libertad religiosa como algo propio del demonio y es que hasta la fecha hay calvinistas hay gente en el mundo reformado que piensa igual que teodoro besa que la libertad es peligrosa que ser libre para escoger qué creer y qué no creer es un instrumento del diablo philly chaff historiador de la iglesia cristiana recoge algunos puntos de esta obra de besa contra la libertad contra el derecho de las personas de creer lo que se les dé su regalada gana y bueno entre estos puntos vamos a destacar seis número uno pues besa sostiene que la tolerancia al error es indiferencia hacia la verdad y que destruye todo orden y disciplina en la iglesia incluso la unidad impuesta del papado dice es mucho mejor que la anarquía bueno besa tiene razón en el sentido de que en la iglesia el error no se debe de tolerar porque estamos llamados a predicar la verdad ahora no es todo lo que dice el segundo punto es que la herejía es mucho peor que el asesinato porque destruye el alma sea para besa la muerte de miguel cervet no se compara con la herejía es mejor matar a una persona que permitir que una herejía se sigue enseñando vea usted el nivel de esa razón de besa el tercer punto es que el poder espiritual no tiene nada que ver con los castigos temporales dice pero que es derecho y deber del gobierno civil que es un siervo de dios velar porque reciba todo su honor en la comunidad en otras palabras pues es cierto que la iglesia no debe de castigar corporalmente a nadie pero el gobierno civil si lo debe de hacer guiado por la iglesia porque el gobierno civil es un siervo de dios vean ustedes también como esta teología de calvino de besa pues propició los matrimonios entre el estado y la iglesia que no es otra cosa que una repetición y expansión de lo que había estado pasando en roma durante la edad media el punto número 4 es que besa apela en su libro a las leyes de moisés y a los actos de los reyes asa y josías contra los blasfemos y los falsos profetas ni más ni menos también que lo mismo que hacían los inquisidores romano católicos es más hay alguien que dice que moisés fue el primer inquisidor pues besa repitió exactamente lo mismo el punto número 5 es que todos los gobernantes cristianos han castigado a los herejes obstinados los sínodos ecuménicos fueron convocados y confirmados por emperadores que castigaban a los infractores se refiere a los sínodos del 325 y 787 y el sexto punto es que quien niega a la autoridad civil el derecho de restringir y castigar los errores perniciosos contra el culto público socava la autoridad de la biblia o sea la biblia tiene que hacerse cumplir por el estado ideas dominionistas que el día de hoy varios teólogos posmileniales siguen empujando siguen viendo en el poder político la oportunidad de instaurar determinar de consumar el reino de dios sobre la tierra imagínese pues estas ideas totalitarias simplemente fueron una extensión del fanatismo medieval romanista la inquisición comenzó alrededor del siglo 13 y concluyó en el siglo 18 más o menos roma creó el sistema inquisitorial y el movimiento calvinista lo abrazó en el siglo 16 suai escribió lo siguiente cito calvino nunca respondió seriamente a castellio prefería hacerle enmudecer se destruyen se prohíben se queman se requisan sus libros en el cantón vecino imponiéndolo por medio de la extorsión política se le prohíbe escribir y ya apenas puede contestar rectificar enseguida los secuaces de calvino caen sobre él difamándole muy pronto no se trata ya de una guerra sino de la execrable violencia ejercida sobre un hombre desarmado pues castellio no puede ni hablar ni escribir mudos permanecen sus escritos en el cajón calvino en cambio tiene las imprentas el púlpito la cátedra los sínodos todo el aparato de poder y sin piedad lo pone en marcha cada paso de castellio es vigilado cada una de sus palabras espiada cada una de sus cartas interceptada no sorprende que una organización semejante con cientos de cabezas triunfe sobre el individuo fin de la cita estimados amigos la valentía de castellio apela poderosamente a mi identidad bautista lo confieso porque históricamente la libertad de conciencia ha sido uno de los baluartes más preciados de esta tradición es seguro que han existido bautistas intolerantes en la historia de la iglesia los hay de hecho ahora mismo en nuestras propias iglesias locales pero el principio y la historia están allí castellio contra calvino de stefan suay es una lectura obligada para todo reformado que desee rescatar lo mejor de su tradición al mismo tiempo que el libro le ofrezca la oportunidad de aprender de su historia para evitar repetir los mismos errores los mismos terrores de ese espíritu paranoico autoritario intolerante que padeció calvino y varios de sus aliados cualquier calvinista responsable va a reconocer que este espíritu violento y fanático existe todavía hoy entre sus filas y que debe combatirse y aunque se puede decir con toda seguridad que también este espíritu fanático existe entre pentecostales carismáticos entre no reformados por ser un problema humano pues sí pero eso no borra el hecho de que el registro de la historia no miente y que aquellos que prometieron la verdadera libertad en cristo frente al papado del siglo 16 fueron los que perpetraron los mismos crímenes bajo los principios de la suficiencia de las escrituras de la gracia soberana de dios de la salvación por la fe y una iglesia reformada que para la gloria de dios y que por el amor de cristo no permitamos que a los nuevos reformados les pase de noche estas cosas para que puedan prepararse para ejercer una fe calvinista que sea responsable con el prójimo responsable también con la libertad humana muchas gracias por escuchar este programa yo soy jp martínez del podcast de romanos 1 16 si aún no eres patrocinador te invito a que te unas en triple w punto patreon punto com diagonal jpaulo martínez y accedas a contenido exclusivo recuerda que puedes enviarnos mensaje de whatsapp a través del más 52 686 331 28 82 repito más 52 686 331 28 82 con gusto te vamos a responder en el programa yo soy jp martínez del podcast de romanos 1 16 te esperamos en nuestra gran comunidad esto fue romanos 1 16 con juan paulo martínez menchaca únete como patrocinador y apoya en la sana divulgación bíblica y teológica en américa latina búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial redes sociales y otras romanos 1 16 todos derechos y los quedan reservados y 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